Bien, María, ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, ya estamos, empezamos ahora, ya estamos en vivo ya. Ok. Bueno, vamos a cuadrar bien todo, siempre hay pequeños inconvenientes con el audio, pero bueno, ya estamos conectados. María, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo en este nuevo tiempo? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha cogido esta cuarentena en cuanto a actividades? Bueno, ante todo, gracias. Gracias por aceptar la invitación a este ciclo de conversaciones con músicos, con guitarristas, con maestros también, para tratar de seguir conectados y poder hablar un poco sobre todos los, varios temas que nos incumben a todos los guitarristas, ya sea la interpretación, ya sea la construcción. Bueno, hace poco tuvimos al maestro Fernando Massa y bueno, ha ido muy bien y ahora pues tenemos diferentes temas, diferentes especialistas en cada campo. ¿Cómo te ha ido María en cuanto a esta cuarentena, artísticamente hablando, no? A ver tus proyectos, ¿cómo ha ido esto? Pues bueno, ha sido duro y está siendo vaya duro, ¿no? Para todos, aquí estamos, en Cataluña estamos todavía confinados, depende de en qué zonas más, depende de en qué zonas menos, con estas fases que han puesto, pero bueno, de momento con muchas pérdidas de actividades, de conciertos, de proyectos interesantes que normalmente en primavera, aquí estamos en la época de más conciertos, primavera y verano y que te cojas y pues bueno, yo tenía que estar en Roma ahora mismo, esta semana tendría que haberme ido a Roma como jurado y como invitada de un concurso y en casa. Me comentaste que ese concurso era, en Roma era, el concurso, el nombre era Fernando Sor? Sí, el concurso de guitarra Fernando Sor que se hace en Roma, aunque es el nombre de un guitarrista catalán, se hace allí, pero bueno, tenía que ir a hacer una actividad, una actividad relacionada con Puyol, tocar y dar una conferencia como inicio del festival concurso y tenía que estar como jurado y en principio, no sé si era en marzo que me avisaron, porque claro, Italia había empezado antes que aquí en España, el confinamiento ya dijeron no, no lo hacemos, seguro que no lo hacemos y todos pensábamos, pero si será en mayo, entre mayo y julio, no, ya habrá pasado eso y no, primero lo suspendieron, lo pusieron en octubre y ahora hace dos semanas que ya me han dicho que ni octubre ni nada, que en 2020 no se va a hacer y se pospone un año. Bueno, toda esa situación es lamentable y sí, como se dice, nos ha tomado a todos de sorpresa, prácticamente de un día para otro, aquí en Perú, también las actividades estaban por iniciarse, los ciclos académicos y de un día para otro era, un fin de semana dijeron que entramos en cuarentena y bueno, hasta el día de hoy y todas las actividades, bueno, se fueron postergando con, se podría decir con la esperanza de que esto iba a ser poco tiempo, ¿no? y se iba a retomar normalmente, pero simplemente se ha cancelado todo, ¿no? y esto nos lleva pues a buscar nuevas opciones, ¿no? a reprogramar las cosas, ¿no? y muchos proyectos incluso empezarlos de cero, ya que estaban armados, ¿no? como en el caso que tú ibas a ser jurado en un concurso, algunos otros artistas pues en las giras, en las presentaciones de discos, ese tipo de cosas, ¿no? los conciertos, pero bueno, estamos, tenemos que aprender a sobrellevar esto, ¿no? a sobrellevar y a poder convivir con ello para poder seguir con las actividades artísticas Exacto, sí, porque es una profesión ya suficientemente difícil como para que te cancelen o te anulen para siempre un concierto aquí dicen que en verano vamos a poder hacer algunas cosas yo todavía tengo la agenda y los dedos así cruzados que decimos aquí por, bueno, para que no se cancele, o sea, que se pueda hacer lo único que no se sabe, si podrán ser sitios interiores se está diciendo que todo lo interior tendrá que pasar exterior que será con menos sillas, la gente con mucha distancia no sé, no sé qué pasará, ya veremos Sí, bueno, hay que, claro, las cosas van a cambiar, ¿no? van a cambiar el aforo de los auditorios obviamente se va a reducir, ¿no? se va a mantener, bueno, la distancia yo creo que va a ser mucho, mucho, mucho cambio, ¿no? para los conciertos de hoy en adelante y sí, sí, también había escuchado que en España se están reactivando ya las actividades y bueno, más adelante las actividades artísticas, ¿no? y que eso va a tener unos protocolos que respetar Sí, eso nos queda Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? de por sí nuestra carrera es complicada así que, sobre todo los conciertos, ¿no? las fechas que no programas con mucho tiempo de anticipación si aquí no más, bueno, cada uno en su país es complicado conseguir espacios, ¿no? hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación y en el caso tuyo, ¿no? que haces giras internacionales en el caso mío que también viajo ese tipo de espacios los coordinamos por lo menos con un año antes, ¿no? Sí y es empezar de cero pero bueno, solo nos queda esperar y adaptarnos a este nuevo ritmo, ¿no? Exacto Bien, María, entrando un poco ya a materia, ¿no? a cómo se ha titulado este video, ¿no? conociendo a Emilio Puyol, aunque la palabra debería ser conociendo más a Emilio Puyol, gran guitarrista, gran pedagogo, ¿no? gran compositor lo cual muy pocos conocen sobre la obra compuesta, ¿no? por Emilio Puyol y los diferentes estilos en los que él componía tú has trabajado mucho en cuanto a la vida y obra del gran guitarrista Sí, muchísimo Sé que has tenido acceso también a documentos originales, ¿no? incluso has visto los instrumentos originales la guitarra Torres que él utilizaba cuéntanos, María, un poco sobre tu trabajo, ¿no? tú hiciste un doctorado, una tesis doctoral con la vida y obra de Emilio Puyol una tesis muy amplia, muy completa, sobre todo, ¿no? siguiendo los pasos de tal vez uno o dos investigadores anteriores pero lo tuyo es un poco más elaborado en realidad ¿puedes comentarnos un poco de este proyecto, no? de esta tesis doctoral que me parece, bueno, tal vez el trabajo mejor realizado en cuanto a todo el ambiente, ¿no? ya sea artístico, biográfico, que vivió Emilio Puyol, ¿no? Exacto, yo intenté hacer una tesis que cubriera todos los aspectos de su vida porque la biografía de Puyol no estaba publicada al completo sí que había algunos estudios, artículos que hablaban de su vida también una vida que la tengo aquí ya que no tenemos PowerPoint, yo no sé cómo funciona sé que se puede hacer por aquí pero me he traído una mini cosita para enseñar a la gente que está por ahí esta es la imagen de Puyol aquí lo tenemos de anciano y esta sería la primera biografía que apareció del maestro cuando él todavía vivía no es tan amplia porque aquí está en inglés y en catalán entonces es cortita ¿puedes, disculpa María, puedes mencionar el autor de esa biografía? es una biografía oficial, ¿verdad? cuando todavía el maestro vivía sí, sí, sí exacto, estaba todavía vivo y le faltaban muchos proyectos para realizar era anciano ya pero este, que el autor, Joan Riera era un amigo de la familia era un señor que pues había hecho también una biografía de Ricard Víñez también músico de mis tierras y de las mismas tierras de Puyol que son de Lleida y se animó a hacer uno de él y hay documentos de lo que tú estabas contando pues yo he tenido acceso a mucho material inédito material que estaba en propiedad de Puyol después de su mujer y que pues no tuvo hijos él y los herederos que han quedado pues muchos son bueno, han llegado a ser amigos míos finalmente y por eso he podido acceder a material así curioso como el hecho de que el propio Puyol hablaba muy mal de esta biografía estaba, bueno, estaba muy enfadado en el momento ya estaba, bueno, escribiendo en sus memorias de que había este señor muy amigo de él pero que lo sentía mucho pero él le tenía que decir que no quería una biografía en vida que no quería que esperase y ese no quiso esperar entonces la hizo y él quedó un poco decepcionado porque, pues bueno no sé, yo creo que nadie bueno, al menos con el carácter de Puyol que era una persona muy humilde y pues no sé todavía trabajaba mucho y esperaba mucho de su vida yo creo pues no le gustó no le gustó esa biografía aunque está muy bien porque era un primer pues un primer volumen que pues nos contaba muchas cosas aunque ahora sabemos después de muchos años de investigar que algunas de las fechas algunos datos que allí nos presentaba Riera no son correctos ni mucho menos hay algunas cosas que no sabremos nunca si por culpa del autor o porque el mismo Puyol lo contó quizás mal o no se entendieron entre ellos o quién sabe y bueno pues mi tesis lo que en un primer momento pretendía era cubrir estas facetas de la vida de Puyol que no estaban bien detalladas o completamente cero detalladas y dar pues un poco de de datos biográficos pero complementando todo el contexto guitarrístico del momento ya sean pues amigos contemporáneos movimientos no solo aquí sino donde estáis vosotros en América en donde sea que estaba pasando en la guitarra en ese momento y bueno después también trato un poco la obra de Puyol por eso son seiscientas y pico páginas porque bueno pues también tenía que tratar la obra aunque no hacer un análisis de cada una porque escribió mucho compuso más de doscientas fiestas con lo que es un trabajo compositivo bastante importante y se quedaron en en el cajón algunos de sus proyectos entonces también algunos de estos proyectos inéditos de Puyol están narrados detallados o bueno poco explicados y estudiados en la tesis por eso bueno aquí también la tengo para enseñarosla es un buen tomo que pesa bastante es un libro un libro enorme sí bueno va a ser interesante que ese libro bueno obviamente es una tesis doctoral tiene mucho muchísima información y información complementada con las investigaciones que tú que tú has hecho es un punto interesante esto de las biografías ya que bueno siempre va a haber discrepancias en fechas en acontecimientos en que si se juntó con tal guitarrista o qué opinaba tal guitarrista de cuál incluso esto se ve mucho en en la famosa reunión que tuvo Segovia con Barrios Mangoré lo que supuestamente se dijeron o lo que no se dijeron siempre hay esos esas diferentes versiones de un mismo acontecimiento entonces es interesante que tengas información de primera mano y poder obviamente hacer publicar esto ya que como tú dices muchos de esos trabajos inéditos también demostrarían pues varias facetas de estos músicos de estos compositores tan importantes y en este caso de Emilio Puyol por ejemplo te hablo hay un libro que él hace como una biografía de Tárrega un libro muy bonito pero él obviamente pero es una narración o sea en ese libro tú te das cuenta que Emilio Puyol tenía muchas virtudes y tenía la virtud de narrar muy bien incluso ahí se nota la admiración desde mi punto de vista la admiración excesiva que tenía por su maestro por Francisco Tárrega al punto de hasta de contar como detalles de cómo era su guitarra de cómo hasta colocaba la cuerda de una manera poética ¿no? Puyol era en ese libro me di cuenta de otra magnitud de Emilio Puyol incluso también da una lista completa de las obras de Tárrega y obras inéditas ¿no? que ese libro no recuerdo bien el año que fue publicado pero hay obras que ahora ya están en unas editoriales las obras de Tárrega muchos arreglos pero hay otras que están inéditas hay pasos dobles los dúos de guitarra de Tárrega por ejemplo ¿no? no se conocen mucho entonces es un trabajo increíble el de Emilio Puyol y muchos tratados que ha hecho ¿no? que vamos te voy a preguntar por algunos de ellos ahora bien mira en cuanto al en cuanto al trabajo ¿no? al trabajo doctoral que has hecho sobre Emilio Puyol y muchos detalles de acuerdo a la época de Emilio Puyol te quería preguntar él utilizó bueno él tuvo acercamiento a instrumentos antiguos ¿no? recordemos que él pues rescató mucha música antigua tuvo acercamiento a los propios instrumentos también pero en cuanto a la guitarra clásica él estuvo en una época donde estuvo bueno donde era pues el de moda el pionero ¿no? de la construcción el padre de la construcción de guitarras de la construcción moderna Antonio de Torres ¿tú llegaste a conocer la guitarra de Puyola Torres? ¿tuvo una? ¿tuvo dos? ¿puedes comentarnos un poco de ello? sí, claro Puyol tuvo muchas guitarras a lo largo de su vida bueno ahora quizás hay guitarristas que tienen muchas más pero en ese momento él creo que llegó a tener unos 10 instrumentos entre guitarras vihuelas un instrumento muy curioso que era un laur lira pero como Torres bueno tú sabes que están todas detalladas en el libro de Ramonillos sí y allí también consta que Puyol tenían que tener dos si no recuerdo mal bueno no me acuerdo los nombres pero una un poco más antigua del 1887 creo algo así y la otra un poco más moderna 87, 89 no recuerdo bien pero por esa época una le llegó a Puyol más o menos a los años 1910 algo así justo había muerto Tárrega ya y él pudo comprar una guitarra Torres que era su primera guitarra Torres en ese momento y creo que su guitarra más importante porque lo acompañó a lo largo de toda su vida que era propiedad de los hermanos Cano en ese momento él bueno su padre la compró con dinero de su padre pero pidió una beca en la diputación de Lleida que es de donde ahora es propiedad la guitarra porque es suya ha vuelto a ellos pero con esta beca él pudo comprar creo eso más o menos al 1910 compró esa primera guitarra Torres que tenía Tornabó María sí disculpa que te corte ahí por un dato hablaste de Cano Cano también era propietario de una guitarra de Torres incluso que tiene un logotipo de plata con su nombre una de esas guitarras son las que tiene Emilio Puyol o trató directamente con el mismo Antonio de Torres no compró una guitarra de segunda mano de los hermanos Cano esa guitarra que él compró era era de antes de o sea Puyol era un bebé justo cuando esa guitarra se estaba construyendo él la adquirió de segunda mano y lo acompañó a lo largo de toda su vida porque esta guitarra todavía suena ahora esta guitarra como te decía es propiedad y todavía se puede tocar de hecho Carles Trepat hizo un recital con ella y se han hecho algunas cosas pero hay un bueno hay un dilema en esto de tocar instrumentos antiguos o no es un poco una una complicación de si son instrumentos para sonar o si son instrumentos para solamente estar en una vitrina allí y verlos yo creo que tienen que sonar pero bueno bueno no recuerdo bien el nombre de la guitarra ya que bueno Romanillos catalogó todas las guitarras de acuerdo a la época la primera época que empiezan con la F F y el número y la segunda época con la S y luego otra este es el libro Antonio de Torres yo no tengo muchos libros aquí porque estoy confinada en un sitio que no es mi biblioteca y no tengo no tengo muchos pero aquí está y encontrarás que por cierto eso estaba diciendo antes perdona que te corto pero encontrarás otra guitarra que también era de Pujol pero mi opinión es que no era de Pujol es que era de su esposa su primera esposa era también guitarrista y hay una de las guitarras Torres que está desaparecida y en bueno en documentos en cosas que yo pude encontrar creo que la segunda mujer de Pujol vendió esa guitarra de una forma pues bastante ágil y rápida y no entró en el legado de Pujol porque Pujol había dado todo su legado todo desde los muebles de su estudio todas sus guitarras guihuelas y todos los instrumentos de cuerda que tenía así pues él algunos de valor y otros de no valor o mejor dicho unos de mucho valor y otros de no tanto y su biblioteca su material sus correspondencias absolutamente todo sus premios sus condecoraciones imágenes prensa todo vaya lo dio todo a esta diputación de Lleida que bueno es un organismo político que representa que tiene que cuidar de la cultura del territorio de Lleida que es una provincia de las de Cataluña pero eso pasó en cuando él murió se entregó todo pero no han habido supongo que dineros o lo que sea o tiempo o lo que sea eso pasó en el 80 1980 murió Pujol y se entregó paulatinamente todo el material no se entregó todo de golpe porque era mucho yo tuve suerte incluso de trabajar hace unos años en parte del material que había catalogando y todo pero no se ha hecho ningún museo ni ningún sitio sí que se pretendía hacer y se empezó a hacer una sala Pujol para que quien viniera a la ciudad de Lleida pudiera visitar esa sala y ver las guitarras estaban en una vitrina y el material estaba encerrado en cajones que si eras experto o querías consultar algo te lo sacaban y lo podías lo podías ver hace unos años ese edificio estaba mal y tenían que arreglarlo y se cerró la sala pero de eso ya hace años y no se ha abierto no se ha abierto nada todo está cerrado al público ahora incluso expertos es una pena sí sí la verdad que sí bueno cuánta cuánta información y cuánta historia hay en todo en todo en todo lo que Pujol dejó ahí y que sería interesante poder tener acceso bueno en cuanto a las guitarras hablando de las guitarras de Torres claro tengamos en cuenta que esas guitarras para la época pues eran lo moderno y en cuanto a las teorías que hay ahora o a las opiniones de que como tú dices son guitarras para sonar o para estar en una vitrina yo creo que depende mucho de conceptos también si bien es cierto los concertistas actuales buscamos otras características en los instrumentos porque el mismo el mismo el mismo escenario te solicita guitarras más sonoras o si vas a una competencia o si vas a un concierto requieres instrumentos con unas características más actuales ya sea en proyección en potencia en color pero creo que toda la base toda la base a raíz que dio Antonio de Torres hasta hasta el 70 80 que empezaron los modelos contemporáneos con Greg S. Mollman que ya empezó con el uso de materiales sintéticos si bien es cierto cada constructor tiene su propio sonido y su propio sistema todos son derivados de Antonio de Torres o sea creo que ahí radica la magia de su sonido hay casos extremos como en el caso de Carles Trepat que usa una torres graba con torres y toca los conciertos una torres Estefano Grondona que defiende a capa y espada el sonido torres incluso catalogando las construcciones modernas de no aptas para la guitarra pero ya creo que son cuestión de conceptos ahora una opinión muy personal que cuando escucho a Estefano Grondona tocar los arreglos de Miguel Llobet por ejemplo o escucho tocar Targa en esas guitarras realmente el sonido es otro o sea me gusta más que una guitarra sí no la verdad que no la verdad que no más allá de tenga el tornaboz más allá de que no lo tenga porque en la construcción de torres hubo dos momentos donde el mismo torres dejó de usar el tornaboz porque cambió el sistema de construcción en las espinetas que se prolongaban hacia encima de la roseta pero la verdad que es otra sonoridad una otra sonoridad puedes interpretar Puyol en una Ramírez en una Santos Hernández en una Hauser que Hauser es muy pegado a torres pero la verdad que la sonoridad de una torres en ese repertorio me gusta más en realidad pero hay muchos conceptos ahora y hay como que de todo para todos pero sí la base de todos ellos viene de Antonio de Torres bien sí es muy muy interesante lo de los instrumentos luego te voy a preguntar sobre también las esposas que tuve Emilio Puyol porque ahí hay datos también muy interesantes María un resultado de este trabajo doctoral importante importantísimo que has hecho es la publicación de un disco un disco con un compilado de obras de Emilio Puyol bueno yo he escuchado obras de Emilio Puyol pero creo que conocí el primer trabajo completo que escucho no completo pero con muchas obras que incluso yo desconocía es el tuyo me comentabas que hay un antecedente que ha grabado también Emilio Puyol hay hay algunos antecedentes uno que es el más importante de hecho es de la mano de discípulos de Puyol de hecho bueno ya hablaremos de la vida de Puyol un poco porque se podría hablar horas pero él tuvo muchos discípulos por todo el mundo uno de ellos es Ponce de Alberto Ponce de Francia bueno estuvo trabajando en Francia y allí Ponce tuvo muchísimos discípulos porque como profesor del conservatorio de París pues bueno tenía una cátedra importante allí empieza el primer trabajo en torno a la obra de Puyol ellos son de hecho los alumnos de él hicieron el primer recopilatorio de toda toda la obra de Puyol eso sí que es toda o prácticamente toda porque realmente es un trabajo muy muy interesante yo creo que sí hay gente interesada en escuchar eso lo pueden encontrar en bibliotecas yo es de donde lo saqué porque como es lógico no está a la venta eso no recuerdo el año en que salió eso pero son unos cuantos CDs o discos de ese momento y ahora pueden ocupar unos cuantos CDs pero quizás también se encuentra por internet eso fue el trabajo más más grande de en este sentido después han habido muchos discípulos de Puyol que han grabado también piezas o CDs así pues de algunas de sus obras como en mi caso yo he hecho 18 que es lo que me cabió porque las 220 pues 220 y pico no caben pero los franceses sí que lo hicieron todo incluso los pequeños estudios así pues se puede escuchar todo allí pero bueno después hay muchos otros maestros que han grabado algo como Russell pues David Russell también tiene cosas de Puyol grabadas o muchos otros pero bueno bueno genial lo que pasa es que realmente aquí hay algo la obra de Emilio Puyol como guitarrista incluso como otros tal vez en mi tapa de estudiante o sea lo primero que conoces de él es la escuela razonada y sabes que hay ejercicios y sabes que hay estudios pero más allá de eso no conocía la obra compositiva y la calidad y los diferentes estilos sobre todo de componer piezas características piezas españolas géneros populares con una calidad y un lenguaje realmente muy interesante en otros casos piezas románticas incluso tiene un estudio maravilloso un homenaje a Chopin y bueno luego tiene pues piezas características en cuanto a los estudios temas con variaciones variaciones muy bien elaboradas muy complejas con basados tal vez tiene muchas variaciones sobre un tema de Dionisio Aguado y bueno tiene varias tiene como tres tres o cuatro si no me equivoco tiene variaciones sobre este motivo de Dionisio Aguado que es un ejercicio y ahí realmente es la magnitud de creatividad que tiene Emilio Puyol que no conocía mucho María cuéntanos un poco sobre Emilio Puyol ya en la etapa ya de formación sabemos que fue discípulo de Tárrega cuéntanos un poco eso cómo empezó la relación con él y luego hablamos de la influencia tan tan fuerte que tuvo en él pues bueno empezando un poco así la vida la vida de Puyol nos tenemos que trasladar a un pequeño pueblo muy pequeño de aquí de la provincia de Lleida que se llama la Granadella allí nació él era un pueblo realmente muy pequeñito del cual su padre fue alcalde o sea que bueno pues tenía un poco de suerte no estaba en una familia realmente pobre tampoco era una familia realmente rica era pues bueno estaba bien situado y su padre y su padre no quería que sus hijos porque eran distintos hermanos pues tocasen la guitarra pero eso ya pasa tus padres no quieren una cosa y tú haces totalmente el contrario ¿no? y así pasó tenían un piano en casa su padre había tocado el piano y ese fue su primer contacto con la música porque Puyol cuenta en sus historias o en sus narraciones de su vida y en la biografía que hemos hablado antes también lo cuenta claro pues dicen eso que su padre como tocaba un poco el piano aunque no era músico era comerciante y se dedicaba a otras cosas había tenido un poco de formación musical y bueno pues tenían ese piano viejo allí que él de vez en cuando tocaba y contó que bueno cuando en casa entró una guitarra un poco así a escondidas fue precisamente por su hermano mayor era un poco mayor que él y un tío de la familia le regaló una guitarra a ese hermano su padre se enfadó porque no quería que sus hijos tocasen precisamente este instrumento que en ese momento se puede comprender muy bien la visión del padre que quiere que sus hijos sean personas de bien y la guitarra se toca en entornos pues de calle de borrachos de nocturnidad tabernas la guitarra no estaba en los conservatorios por lo tanto no era un instrumento interesante el piano sí se estudiaba con maestros en escuelas de música y conservatorios y era lo que su padre quería para los hijos pero bueno empezaron así la relación con la guitarra los dos hermanos paralelamente en ese momento cuando el hermano mayor de Puyol se tiene que trasladar a Barcelona para estudiar en la universidad decide toda la familia trasladarse se van todos a Barcelona y su padre va y viene del pueblo de vez en cuando aquí supongo que los hermanos tuvieron mucha libertad porque en la universidad había una estudiantina donde el hermano mayor de Puyol empezó a tocar la guitarra la bandurria instrumentos distintos de cuerda en una tuna donde había pues todos chicos tocando instrumentos de cuerda pulsada pinzada guitarras bandurrias eso distintos instrumentos eran universitarios estamos hablando de que eran gente pues de 18 años más o menos y el pequeño Puyol era mucho más pequeño tenía 10 no estaba estudiando en la universidad aún que sí que en algunas biografías lo podéis encontrar de hecho si leéis la biografía de Riera dice que Puyol en esos años estudió en la universidad yo pensaba que era un niño prodigio quizás pero bueno entonces ¿qué pasas a hacer? vas al archivo vas a la universidad a ver todos los datos de registros de estudiantes de esos años y bueno me pasé un tiempo allí viendo que no había otro Puyol que su hermano en ese momento era su hermano quien había estudiado hubo pues una confusión o lo que sea y se publicó casi se ha dicho muchas ocasiones que en tal año Puyol estudió en la universidad nunca estudió en la universidad Puyol nunca fue el contacto que tenía que sí que estaba en la estudiantina porque era un prodigio y su hermano cuando lo llevó allí los profesores los que dominaban los instrumentos dijeron este niño tiene que tocar con nosotros así que le hicieron un instrumento especial antes que una guitarra su hermano sí que tenía una guitarra buena en esos años se hizo hacer una García le construyeron una García para él y para el pequeño le construyeron un laud lira que es un instrumento que no sé si sabéis qué es pero por eso la lira sí claro disculpa dijiste García Enrique García ¿verdad? sí sí exacto que tenía taller en Barcelona y bueno pues el hermano mayor se hizo una guitarra de esa bueno pues aquí tengo la imagen súper súper mona de Puyol tocando laud lira que lo hicieron a propósito para él también un luthier de Barcelona en esos años en torno él tenía unos 10 entonces hizo su primera gira en ese momento todo esto pasa antes de que él empiece ningún estudio musical reglado ni ningún contacto con Tárrega se va con la la tuna esta la estudiantina este grupo de chicos a un concurso de estudiantinas a París allí se presenta él como niño prodigio tocando su su instrumento mini y bueno regresa pasan unos cuantos años y enferma a punto de morir llega llega a estar muy muy enfermo con un problema respiratorio y eso le hizo estar confinado mucho tiempo como ahora nosotros pero obligatoriamente realmente por salud por un problema pulmonar no creo que fuese coronavirus pero bueno sobrevive y la familia está tan contenta que su padre le pregunta a ver qué quiere qué quiere vaya yo a veces cuando les cuento la vida de Puyola a los niños pequeños o cuando voy a conservatorios o cosas así un poco a los niños les digo si a ti te dicen qué quieres o sea que tu padre te dice te doy lo que quieras estás tan bien que yo que sé te doy un regalo pues uno te dice la play el otro irá a conocer a no sé qué famoso no sé cuántos pues bueno él qué dijo estaba completamente enamorado de la guitarra su padre no le dejaba tocar ese instrumento y vivía en la ciudad en Barcelona en la misma ciudad donde estaba Tarré y él lo sabía perfectamente y quiso eso le dijo que tenía que ir a conocer a Tarré en su casa y hacer clases con él su padre se lo permitió y dijo vale pues vamos los tres a ver qué pasa iban los tres padre e hijos Puyol a conocer a Tarré en la casa donde en ese momento estaba en Barcelona y ese señor tenía una apariencia un poco curiosa con sus barbas no sé qué un pintoresco como antes decías que lo contaba lo contaba súper bien Puyol y súper poético y es como como una novela de amor prácticamente y no una una biografía artística no es es un poco eso pues Puyol se quedó ya enamorado de por vida eso era el 1902 Puyol tenía 16 años cuando empezó las clases con Tarré porque bueno ese primero disculpa que te corte María eso fue en 1902 o sea el contacto que tuvo Miro Puyol con Tarré fue realmente corto 6 años 7 años 7 años 1909 muere Tarré exacto es que además tampoco era ahora nos imaginamos estudiar con un profesor y cada semana allí tampoco no sabemos qué regular qué regularidad hubo perdón porque Tarré viajaba daba sus conciertos vivía en Barcelona pero tuvo muchas cosas que le hacían regresar a sus tierras de Castellón y pues viajaba por toda España pero también lugares más lejanos entonces no sabemos hasta qué punto llegaron realmente a estar en contacto pero bueno fueron 7 años que pudieron ser muy productivos hay constancia de algunos hechos de algunas clases Puyol lo explica lo deja detallado algunos conceptos como el hecho de las uñas trabajos que le hacía le hacía transcribir obras porque esos últimos años de vida Tarré también era una persona un poco enfermiza toda su vida el pobre ya es un poco sabido eso por los guiar pues bueno era un personaje curioso y lo ayudaba Puyol lo ayudaba cuando iba a sus clases hay constancia lo explica en algunos sitios dice que pues ha hecho no sé no sé qué obra la que sea pues el perú no sé cuántos o la mazurka en sol que es como la súper famosa y siempre Puyol habla de esa me la hizo transcribir o pasar a limpio para llevar a la editorial hacía un poco de final así y bueno pues esos años fueron suficientes para inspirar toda una vida de Puyol suficientes sí bueno sí inspiraron pues trabajos muy importantes y su admiración siempre la da a notar y de una manera muy evidente y es más muy reiterativa incluso el famoso método de la escuela razonable está dedicada a Tárrega y él pone que está basada en las técnicas de Tárrega pero ahí también hay un punto un punto importante que ahorita te quiero hablar sobre este método si bien es cierto ese libro es de Emilio Puyol y es es este totalmente creación de él y explica lo que antes tal vez no se explicó tan tan no sé sí sí esa es la palabra detalladamente por ejemplo en el volumen 1 hasta de qué está construida la guitarra qué características debe tener cómo se amarran las cuerdas cómo se calibraban ya que en ese tiempo pues era la tripa cómo había que empalmarlas qué maderas debe tener la guitarra qué características incluso hasta recomendaba cómo debe ser el estuche de la guitarra en el libro número 1 de la Escuela Razonada pero ya en la parte técnica en la parte técnica y formal ya del estudio del instrumento y eso lo he conversado con algunos maestros guitarristas que a mi parecer también va así muchos de los de los aportes que tiene ahí en esos en esos libros Emilio Puyol se los adjudica Tárrega pero me parece o muchos creen que son realmente de Emilio Puyol por admiración él se los adjudica a su maestro pero creo que son más de él se nota cuando ves algunas cosas en los ejercicios o en la forma de explicarlo y en la relación con sus obras sí, sí, sí y de hecho hay inventos que son completamente suyos solamente para dar un ejemplo el pizzicato estridente nadie más que Puyol tiene pizzicatos estridente o sea la gente cuando toca la guajira para decir aquí pues una de las obras más conocidas quizás pues mucha gente lo toca igual y allí hay muchos tipos de pizzicato sí es más en la edición de Frederic que es este libro que está aquí justamente hay un pie de página en la guajira donde indica en qué página y en qué número de la escuela razonada explica cómo se ejecute este famoso pizzicato estridente que bueno va mucho a la técnica que usaba Emilio Puyol María sabemos de la importancia de este método del famoso método de la escuela razonada cuán importante es este método en la historia de la guitarra María ya que hasta los últimos tal vez fueron los de Aguado y de Sor de Fama algunos otros por ahí también pero cuán importante es este método yo creo que es el método más importante quizás el último quizás este y el de Abel Carlevaro serían como los dos métodos más detallados y últimos porque yo no creo que exista ni que pueda existir ya porque el sistema que tenemos actualmente de aprender no es así con lo que no se puede aprender así de esta forma con este detalle la gente no sé para estudiar guitarra ya no se usa prácticamente y es una pena pero estar allí toda la vida por lo tanto será quizás el último gran método que detalla todo como decías tú todo desde el primer volumen hasta el último todo lo que puede pasar si eres guitarrista y la pena es que se quedó incompleto perdona que te corte de dicho no no sí sí bueno justo a ese punto quería llegar también en estos métodos se proponen estudios estudios progresivos los estudios superiores los estudios intermedios algunos de esos estudios con indicaciones ya de un género por ejemplo hay un bolero hay un hay un bolero hay hay otros hay un sorzico por ahí entonces esos pequeños estudios también son pequeñas creaciones que le he hecho con mucha con mucha capacidad ¿no? con capacidad creativa y con un fin técnico ¿no? sin perder pues la belleza la estética ¿no? y eso es eso es realmente muy muy loable junto claro con el método de Belcar Levaro que es un método muy basado en la en la lógica claro son los dos últimos pilares ¿no? que quedan tan detallados ¿no? o sea como tú dices detalles mínimos que muchos a veces no tienen en cuenta ¿no? pero como la guitarra qué característica como incluso hay un punto interesante en el en la escuela razonada que indica cómo sacar la guitarra del estuche ¿no? que son pequeños detalles pero que hasta esos puntos los toman en cuenta Emilio Puyol o en el caso de Belcar Levaro cómo evitar el desliz de la de la guitarra en la pierna no sé tantas tantas cosas que ellos proponen ¿no? pero es que es un estudio muy muy consciente de la técnica guitarrística ¿no? y eso es importante estos cuatro métodos estos cuatro métodos de estos cuatro libros con prólogos de Manuel de Falla nada más ni más ni menos fueron la obra completa pero por medio tuyo sé que hay muchos apuntes y hubo mucha intención de publicar el quinto libro de la escuela razonada tú has tenido acceso a este material cómo has llegado a ellos qué qué nos puedes contar sobre ese sobre esa publicación que no se pudo hacer los derechos con quién se quedaron aquí entra mucho ya la ricorde ¿no? vamos a vamos a los orígenes de todo este método dividido en muchos libros que como dices tú pues tiene el prólogo de Manuel de Falla y los inicios realmente estarían al inicio de la carrera de Puyol a los años 20 a los años 20 había una necesidad había muerto Tárdega hacía 10 11 años había mucho movimiento guitarrístico no solo en España estaba empezando la cosa a crecer de hecho Puyol había estado ya en América habían estado Prat en América Llobet por supuesto era el rey que había estado en todas partes el rey de la guitarra a nivel internacional en ese momento por lo tanto había una necesidad vital que se palpaba en el ambiente de de un método porque no existía ninguno que se trabajase con una guitarra a modo de de torres vaya o sea para resumirlo no había ningún método de guitarra aplicado a torres o un gran método porque claro que había cositas pero lo importante era por eso él lo titula así dejar un poco escrita esa pedagogía o esa forma de tocar que venía de Tárrega y por eso le pone ese nombre al método aunque como dices pues hay muchas cosas que son suyas que no tienen nada que ver y mi tiempo tuvieron con Tárrega de trabajar todo eso porque era suyo el método no de Tárrega pero estaba inspirado en esos conocimientos en esa posición en esa forma de guitarra ya no estaba la guitarra de Sor o de Aguado ya era otra cosa completamente distinta entonces había que renovar eso igual como los pianistas se habían renovado igual que los guitarristas hay igual que los violinistas su técnica se tenía que equiparar al momento y solo con un método la guitarra podría pasar a estar en un concerto si la guitarra estaba en la calle estaba siendo tocada por pobres o lo que sea que no era valorada musicalmente o por quien en ese momento escogiera lo que era culto e inculto pues la guitarra tenía que cruzar ese ese momento con Tárrega con Jovet y con todos estos discípulos de Tárrega había cruzado ya la frontera a nivel concertístico porque ya estaba la guitarra sonando en los grandes auditorios ya estaba equiparada a nivel de piano gracias a Tárrega porque es compañero amigo de todos los grandes pianistas entre ellos Albéniz que incluso murieron los dos a la vez y después con Jovet pues se llegó a internacionalizar muchísimo más a nivel de conciertos en salas importantísimas al lado de los grandes pianistas cantantes del momento y lo que faltaba en esa era como esa gotita para que el instrumento fuese digno era ese método existen en los años 20 artículos que hablan de eso existen un montón de cartas entre estos guitarristas todos ellos que hablan de este necesitable método que hacía falta y fue así como hay cartas y muchos documentos que ya a los años 20 pues Jovet dice que tiene que hacer eso ¿qué pasa? hay mucho mucho tiempo entre que pasa eso y el método sale el primer volumen se publica en 1930 y no sé qué y el último casi antes de morir Puyol hay muchos años de diferencia antes del corto exacto y son cuatro solo los que se publican cuando como tú antes me preguntabas tenían que ser cinco ¿no? exacto ¿cómo sabemos que tenían que ser cinco? porque hay mucha gente hay mucha literatura sobre eso la gente le gusta hablar de cosas así ¿no? no sé pues estamos bien informados y sabemos perfectamente ya que en ese momento cuando Puyol manda una carta al maestro Manuel de Falla y le cuenta todo su proyecto le envía todos sus borradores ya allí está parte bueno parte o sea ya está la idea del quinto libro porque Puyol lo que no hace es bueno voy a hacer un método de guitarra hago uno después hago otro no lo piensa todo muy detallado ya desde el inicio sabe que él tiene que hacer un método que supere a esos porque si nos fijamos con los métodos de Sor o Aguado todos tienen una explicación muy muy detallada en el inicio el método el prólogo del método de Aguado es magnífico y es muy comparable al de al de Puyol son son eso son un método que va mucho más allá de las notas de la técnica porque quiere formar al guitarrista completo en todos los sentidos como tú dices de sacar la la guitarra de la funda porque atención es que esas fundas de esa época son terribles yo he visto la de Puyol conservada y es que eso es un ataúd Dios mío justamente recuerdo que en ese libro habla pues de que el estuche debe tener ciertas características de madera forradas con fieltro que no debe ser muy ajustada entonces había que tener mucho cuidado al cómo sacarla ¿no? y también teníamos que tener en cuenta muchas cosas utilizaba recomendaba utilizar un calibrador de cuerda ¿no? en ese tiempo las cuerdas de guitarra también las hacía Pirastro y tantas cosas el uso del banquillo que ya bueno empezó un poco después de la guitarra romántica no había que tener una guitarra más pequeña tal vez uno de los primeros registros ¿no? de una foto ¿no? fue Tárrega pero hay registros donde a carcasa ya se lo ve con un cojín en la pierna izquierda ¿no? ya teniendo la guitarra así entonces todos esos detalles como tú dices eran necesarios plasmarlos en un método que tenga pues vigencia ¿no? porque los métodos anteriores si bien es cierto como tú dices el de Aguad es muy detallado en su prólogo ¿no? y quieren formar guitarristas completos incluso el de Sor por ejemplo el método de Sor tiene una parte muy amplia donde habla de cómo acompañar ¿no? o sea no deja de lado el guitarrista habla del guitarrista como solista pero mantiene que la guitarra es un instrumento que acompaña también un instrumento acompañante ¿no? entonces Sor enseña o explica cómo acompañar a un canto una cantante ¿no? un cantante y en el caso que hablas también de sacar la guitarra de este sitio de que estaba mucho en la música popular de que no se enseñaba en conservatorios sí o sea son pocos los que han luchado contra eso obviamente nombres muy muy elevados Julián Arcas Tárrega después los discípulos de Tárrega ¿no? ahí hubo grandes personajes en cuanto a la historia del instrumento y qué aportaron Domingo Prat Miguel Llobet Emilio Puyol luego de ellos ya empezó la carrera muy joven Andrés Segovia ¿no? que ya él llegó pues más alto con unas propias ideas ¿no? que también va a ser un punto que vamos a tocar ahí contigo eso merece no una parte de hoy sino un curso completo por eso por eso te tocaba el tema de Segovia pero bueno hay un capítulo claro hay un capítulo perdón en la tesis muy intenso que es Segovia versus Puyol es que tendría que ser un libro casi imagino que sí justamente por conversaciones que tuve contigo quiero que un poquito llegar a eso ¿no? pero claro el aporte de Segovia es innegable al igual que de Emilio Puyol pero aquí entraron otros factores la aparición de la grabación muchos la aparición de la grabación el acceso que tuvo Segovia a los viajes a difundir más el instrumento hay muchas cosas también el tipo de temperamento y carácter que tenía cada uno de ellos entonces eso influye mucho en la carrera de un concertista y no solamente en esa época también ahora entonces sí entonces bueno pero también que ahora no lo pensamos tanto porque a veces nos pensamos que pues lo que nos cuentan es verdad que no digo que no sea verdad pero hay no sé una frase así muy filosófica a mí me gusta mucho se puede debatir pero es que la historia que nosotros conocemos está basada en 10 de los libros que se han escrito de historia entonces como nos han contado la historia viene porque nos la han contado los que han ganado los que han perdido no cuentan historias y quien gana te la explicará a su manera y se dejará mucha gente de por medio y los momentos esos eran momentos muy complicados o sea muy complicados porque ahora estamos hablando del método por ejemplo y alguien se puede imaginar o cualquier persona que ahora quiere empezar a tocar la guitarra fácilmente comprará una guitarra solamente con esto que tenemos delante con el móvil puede aprender a tocar la guitarra la comprará por aquí aprenderá por aquí tendrá al maestro por aquí es que que más quieres parece muy fácil pero en esa época no lo era claro en ese tiempo había otros otros factores ¿no? había otros factores socioculturales ¿no? factores este económicos factores muchos ¿no? muchos todo todo influye en eso pero obviamente lo que lo que sí no es innegable es el aporte que cada uno de estos músicos como yo ve Pratt Pratt con el gran diccionario de guitarristas ¿no? que es un documento único también obviamente con el tema central ahora que es Emilio Puyol y bueno Segovia también con sus propios aportes claro sabemos la historia como tú dices de ciertos de ciertos puntos ¿no? habría que verlos desde otro pero claro eso ya es un trabajo de investigación muy fuerte que es como lo que tú haces entonces hay datos para cerrar con lo del método del quinto libro ya estaba lo de la idea del quinto libro ya estaba la idea en ese momento pero él no lo pudo editar se cuenta que en los últimos años de hecho entre los segundo y tercero que hubo muchísimos años de diferencia lo que pasó es que fue un problema editorial el primero y el segundo salieron seguidos pim pam ya estaban hechos salieron en cuanto llegó la carta de falla porque eso se tardó también a conseguir un par de años creo que fueron porque perdón falla era un personaje también súper enfermizo y estuvo tan enfermo pero querían el prólogo de él que tardó mucho a salir eso la escuela la escuela razonada al principio estaba editada con una editorial que se llamaba Romero Fernández y los terceros y cuartos están editados con Recording eso fue un movimiento terrible se perdieron cantidad de material se quedaron en cajones originales que además después se quemaron con una bueno con un incendio que hubo en Buenos Aires en la editorial un problema terrible entonces por eso tardaron tantos años y por eso casi que ni el último casi no lo ve el pobre Pujol porque bueno no lo vi no lo vio ni nadie lo hemos visto el quinto de hecho solamente algunos que hemos tenido acceso a lo que tú dices material súper inédito que se ha conservado gracias a discípulos gente que guardó los pequeños papelitos como pues yo puedo tener aquí un montón de notas pues eso gente que guardó esas carpetas carpetas llenas de papeles que a veces eran pues un pañuelo o un papel que en ese momento estaba en el bar y una servilleta del bar le inspiró y escribió allí una frase Pujol eso es lo único que se conservó del quinto libro o sea casi nada porque bueno sí mucho de hecho pero concreto y concreto nada pero tuve la suerte de no solo acceder a eso estudiarlo durante muchos años transcribirlo habían allí muchos índices que él había hecho te daban muchas pautas de cómo tendría que ser entonces hablando esto y compartiéndolo con los que eran los discípulos directos de él que sí que habían visto el ejemplar preparado encuadernado y el cual se había enviado a la editorial y desapareció pues con ellos con sus memorias y con eso pudimos reconstruirlo está ahora en fase de verificación y algún día lo tendremos vale seguro que sí bueno va a ser interesantísimo ver este quinto libro y sobre todo también todo el trabajo de recopilar estos datos que ya me imagino el trabajo de tener datos pequeños en algunos casos grandes pero esos datos pequeños cómo catalogarlos cómo darles un orden un orden lógico y siguiendo los ejemplares anteriores ya que como tú dices era un tipo muy ordenado se nota que era muy metódico ese método muy ordenado porque algunos de estos capítulos hay de estos pequeños papeles encima él ya te ponía qué capítulo tenía que ser entonces organizando todo eso claro ya tienes allí muchísima información es que es solamente ir a organizarlo como un puzzle y ya está y bueno y darle un sentido ¿no? porque si no si coges solo eso eso es lo trabajoso y para darles el sentido hay que conocer lo anterior si no va a ser empezar de la nada sin un antecedente dime los derechos actualmente lo sigue teniendo Ricordi del método Ricordi es la propietaria de los volúmenes y muchas de las cosas editadas de Puyol como pequeño libro también de El dilema del sonido que no me he hablado de él pero es súper interesante es muy pequeño y mucho antes que estos volúmenes de La Escuela Razonada salió este y salieron también unas conferencias todo era publicado con la Ricordi no con la anterior la que publicó el primer libro sí todos eran ellos los editores primeros que bueno habían sido gente de contacto que había bueno estado en contacto con ellos cuando él viajó a Argentina entonces pues bueno allí publicó esos libritos publicó conferencias que había dado por allí y bueno no sé al final esa editorial se vendió y la compró la compró Ricordi y Ricordi todavía existe yo tuve la suerte de visitarlos justo hace un año y estuve allí en sus en sus archivos históricos y había las cartas de Puyol y ellos bueno firmadas primero por Romero claro se quedaron algunas cosas pero ellos mismos nos contaban eso que hay cosas que que se perdieron no sé se perdieron muchas cosas no se sabe por qué pero pero bueno se pueden sacar ideas y eso y generar un nuevo quinto método perdón método no un quinto volumen del método que sería extraído de ideas de ideas de Puyol no sería su quinto libro sería mi quinto libro si lo saco yo digamos pero basado en sus ideas ese sí que sería realmente basado en las ideas de Puyol porque es todo ideas allí no hay ninguna nota nada sí mira en cuanto a esos pequeños libros que mencionas que son muy interesantes la conferencia donde habla de toda la historia y la evolución de los instrumentos de cuerda incluso con imágenes con explicaciones muy claras y el libro del dilema del sonido de la guitarra es interesantísimo también donde se llega pues al famoso dilema de ese tiempo si tocar con uñas o con yemas las distintas pulsaciones el uso del plecto y muchas cosas Emilio Puyol tenía una visión amplia de todos esos temas que eran dudas tal vez de esa época ya que no había un método estandarizado qué técnicas seguir qué métodos llevar y eso es muy muy interesante bueno esperemos a ver cómo va esto del quinto libro María en cuanto a una de las de las fases de Emilio Puyol ya vimos la fase del pedagogo con este método pero tiene una fase muy importante una faceta mejor dicho de investigador él recopiló mucha música antigua ahí le debemos tener mucha música antigua actual la que tocamos ahora y es interesante cómo él podía conseguir ese material recuerdo que alguna vez comentaste que él calcaba calcaba los manuscritos para poder tener acceso a ellos puedes contarnos un poco de eso sí claro mucha gente atribuye esta faceta de Puyol a su época de más viejito que ya no podía tocar y como si fuese el último que me voy a dedicar ahora que ya no puede tocar pues me dedico a la musicología y no es así totalmente al revés ese Puyol siempre se dedicó absolutamente a todas sus facetas prácticamente y eso empezó en los años 20 también cuando él estuvo en París le pidieron hacer una cosa única que era escribir la entrada de lo que sería la historia de la guitarra dentro de la primera enciclopedia que se tenía que publicar sobre música esa primera enciclopedia tenía que constar la historia de la guitarra había la historia del violín muy clara la historia de todos los instrumentos muy clara y la de la guitarra no y él estaba por allí y como guitarrista súper importante desde el momento el editor la vino no sé cómo se pronunciaría en francés le pide que él pues haga todo este estudio claro este estudio no tenía que ser dos líneas sino era una tesis casi tenían que ser muchas páginas porque era una enciclopedia con muchos tomos entonces tardó muchos años hacerlo tardó unos cuantos años de hecho no sé decirlo ahora pero durante todos esos años él estuvo viajando por toda Europa por archivos por bibliotecas y como tú dices yo siempre lo cuento eso porque a mí bueno me fascinó la primera vez que viendo material de Puyol pues encontré un montón de papel vegetal transparente bueno aquí lo llamamos vegetal no sé papel transparente para calcar todo y estaba por ejemplo el maestro el libro de Viguela el maestro todo todo escrito calcado y atado con unos con unos hilos impresionante impresionante pero claro si te querías llevar eso de una biblioteca o lo robabas como muchos hacían debajo de de la bata o lo que sea como dicen algunos que hacía Pedrell o o lo hacías así te pasabas días horas y años calcando él en ese caso iba con su mujer por todos los los sitios porque tocaban a dúo y los dos se dedicaban a investigar y al final pues bueno ahora tenemos las las fotocopias o los pdf pero eso era era su material básico y bueno así empezó su historia con la musicología por un encargo y también porque era muy amigo de Pedrell y de todos los que estaban iniciando estos procesos de de reconstrucción de instrumentos y como estábamos diciendo antes si quieres que la guitarra sea un instrumento valorizado tiene que tener una historia si no tiene historia no es nada por eso había la necesidad también de que alguien contase esa historia de la guitarra y por lo tanto que recuperasen esa vihuela que recuperasen los antiguos métodos y encontrar una vihuela fue también una gotita allí súper importante en la en la bueno en el transcurso de Puyol como como un músico de música antigua ¿no? porque pues bueno encontraron un ejemplar de vihuela muy extraña en ese momento porque tenía cinco bocas súper cinco rosetones súper súper trabajados y muchas cruces y cosas raras y era muy grande no sé si habéis visto si he visto la imagen claro ¿has visto la imagen? bueno muéstrala por favor si sí sí he visto pero muéstrala por si alguien la quiere por si alguien la quiere ver pues aquí teníamos la vihuela súper rara porque además era súper súper grande y ahora mismo diríamos que eso no es una vihuela porque tenemos muy claro una vihuela pero en ese momento claro fue un descubrimiento ahora los expertos nos han podido contar que eso es una vihuela de estudiante o sea es como una tesis es el examen de un que tienen un artesano que tiene que pasar a ser luthier maestro pues tenía que hacer un examen así y tenía que ser súper ornamentada y por eso tiene tantas bocas y tiene tantas cosas y es tan curiosa pero eso lo copiaron exactamente Pujol mandó las medidas completamente iguales de esta vihuela que encontraron en París en un museo en el museo Jacques de Marta André y lo mandó a Barcelona para que Simplicio hiciera una copia hizo una copia igual la cual todavía se conserva hoy que está prácticamente así igual de rarita en el museo de la música de Barcelona y bueno pues eso se presentó en los años Pujol tenía 50 años eso sería los años 30 y pico ¿no? se hizo un congreso de musicología internacional en Barcelona y allí pues Pujol pudo presentar su vihuela y mostrarlo al público de allí salieron un montón de nuevas oportunidades porque pues bueno Pujol se hizo bueno lo admitieron como investigador del CSIC del Centro de Investigaciones Científicas de España en la parte de musicología y ya toda la vida tuvo que estar haciendo esos libros monumentales que se llaman monumentos de la música española del siglo XVI que son todos los libros de transcripciones pues de música de vihuela pues el de Fuendiana no lo hizo pero hizo Luis de Milán Narváez todas estas transcripciones que él pudo hacer y que pues bueno dieron mucha luz a ese pasado de la guitarra o sea la vihuela sí sí yo he visto muchas de las bueno no muchas he visto algunas de las transcripciones que hizo esta música Emilio Puyol y es interesante y claro aportó al repertorio actual de guitarra para poder interpretar música de esos siglos y ahí podemos ir a la otra parte a otra faceta a Emilio Puyol como arreglista ahí también quisiera tocar un punto comentaste que bueno él tuvo tuvo tres esposas si no me equivoco no dos 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 no le dan nada va a sobre ah ya bueno dos entonces una de ellas era una guitarrista flamenga si no me equivoco sí y ahí nace un famoso dúo que ahora es muy tocado ¿no? de la sí la vida breve la vida breve ¿no? y bueno ella aquí está ella es Matilde Cuervas que como dices pues tocaba en a dúo claro claro vale bueno y están están ahí muchos arreglos vieron la luz a raíz de ese dúo como arreglista Emilio Puyol María ¿cuántas su obra es muy extensa? ¿son algunas piezas muy específicas? ¿qué nos puedes comentar sobre ello? pues bueno como arreglista general hizo arreglos de mucho como decías antes pues lo de música antigua también entraría como arreglos porque él no solo lo transcribía y lo hacía para mi huela que es una realidad que es lo que hacía con los libros pero como lo nombraron más o menos también a los años 20 30 lo nombraron director de la biblioteca de la Maxe Schick de la editorial y eso lo hizo hasta el final de su vida pues tuvo la oportunidad de dar a conocer mucho repertorio de guitarra entre ellos pues arreglos de música del pasado hasta arreglos de música actual pues como podían ser de falla o bueno actual de su tiempo claro para diferentes formaciones y para guitarra sola esa biblioteca que se decía o sea una parte de la editorial que lo llamaban así anciana y moderna de guitarra pues incluyó muchísimas publicaciones no te sé decir el número pero porque fueron muchas y claro con el dúo pues tocaban arreglos de música que no era para guitarra y entonces pues con eso se hicieron súper famosos de hecho los dos los dos tocaron y grabaron para la voz de su amo y fueron de las primeras grabaciones que hay y se conservan todavía esas grabaciones que si alguien quiere buscarlo pues puede entrar fácilmente para no buscar cosas raras yo lo tengo colgado en mi en mi SoundCloud o sea allí pueden ir y escuchar eso también me van a escuchar a mí por allí pero bueno ya está bien detallado cuál es cuál y suena ya suena la grabación antigua claro pero sí muchísimo termina no eso dime bueno sí aquí de todas maneras al final voy a dejar todos los el link de tu página web de Spotify que puedan tener acceso a tu trabajo discográfico el último que está muy muy bueno lo he escuchado siempre y está muy interesante es María Rivera interpreta a Emilio Puyol y bueno es interesante saber todo este trabajo y legado que dejó Emilio Puyol yo he visto la obra de él a través de un combinatorio de libros cuando él una consulta cuando él sacaba estas obras composiciones y las publicaba salían una por una como en ese tiempo era como que común las obras de Targa de la Recordia sacaban Capricho Árabe en un solo folleto o sacaban un arreglo y una obra original un pequeño preludio Emilio Puyol también publicaba así sí sí la época esa claro es que ahora nos queda tan distante en todo eso de ir a comprar una partitura a librería es no sé todos somos unos PDFs ya prácticamente a mí me gustaba tener la partitura pero en esa época era es que era la única solución entonces sacaban mucha cosa también no solo a partir de eso unas hojas sueltas sino también las revistas de guitarra eran un medio muy interesante donde publicar y aquí antes has nombrado algunos de los nombres de discípulos de Tárrega y habría Fortea Daniel Fortea es un guitarista también de Castellón que bueno hizo muchísimo también y se le olvida muchas veces porque quizás su faceta de concertista no fue tan importante pero fue el primero que creó en el mundo una revista de guitarra y una editorial especializada en guitarra con él se conocieron en Madrid en la época en que Puyol estuvo en Madrid y justo Tárrega moría en ese momento y al cabo de unos años creo que al 12 Puyol publica su primera pieza que es la canción de Cuna también está en el disco la publicó precisamente en la revista que ahí en la editorial que este chico tenía que Daniel Fortea tenía y eso abrió mucho camino a muchos guitarristas porque que hubiese una editorial completamente abierta a publicar cosas de guitarra era un camino abierto y las 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 revistas que se publicaban después ya hubo revistas de guitarra por todo el mundo son súper interesantes y muy curiosas de ver porque a veces en el en el centro lo que tienen es una partitura y eso era una oportunidad gigante para para encontrar el problema es que a veces después eso se perdía había pocos números no sé qué y se tenía que volver a a editar o si no se hacía se perdían algunas algunas veces esas ediciones y algunas de las ediciones de partituras de Puyol que son de este modo en revistas pues a veces se han perdido y después se conserva alguna o con Max Schick o con las de Fortea editadas así o con Ricordi es con lo que el público sí justo esas esas ediciones esas ediciones que vienen así sueltas que he visto muchas tengo algunas también claro viene la carátula y dentro viene la partitura que se puede incluso retirar y bueno vienen una que otra incluso en la biografía de Tárrega que hace Emilio Puyol en todo el catálogo de las obras de Tárrega pone el año y la editorial donde fueron publicadas entonces si hablamos de más de no sé más de 100 transcripciones de Tárrega tener una por una claro por ahí cuántas se habrán perdido ya que incluso muchas están inéditas pero era interesante claro ir y tener una partitura de una sola obra o las que se publicaban en ese tiempo con el compositor vivo pero claro ahora es más fácil te vas a alguna tienda especializada y tienes un compilado de este tamaño con toda la obra del guitarrista o del compositor claro es lo mejor pero pero claro pues es lo que había en ese momento de Daniel Forte es interesante podríamos hacer una charla de él en algún momento es que de aquí pueden salir una de Segovia una de Fortea una de Joséfina Robledo de Fortea se habla hay la edición ampliada de Ignacio Ramos Altamira en la historia de la guitarra y los guitarristas españoles obviamente menciona a Fortea yo conocía a Fortea leí en algunas partes pero aquí menciona mucho de él claro y es importante el trabajo que tiene el libro de la historia de la guitarra de guitarristas españoles para los que nos estén ahí escuchando y estén interesados pero no hay mucho por saber y cómo eran las movidas las movidas guitarrísticas por así decirlo en cuanto a publicaciones o a hechos que se conjugaban en un solo sitio las cartas que publica Emilio Puyol los detalles que da tan específicos incluso hasta de la guitarra que usaba Tárrega los colores de la roseta la cabeza o sea es una realmente explica muy a detalle ¿no? y se nota la capacidad de Emilio Puyol de narrador en ese aspecto ¿no? la verdad que nos a mí me ha sorprendido realmente conocer mucho de la obra de Emilio Puyol más allá de los estudios ¿no? de verdad he quedado sorprendido con todos los aportes que él ha hecho María hay un documental que tú realizaste sí coméntanos sobre ese documental y qué proyectos tienes allá acá futuro ¿no? bueno ese documental fue casi el inicio yo terminaba mi carrera de guitarrista en el Liceo de Barcelona como intérprete y como licenciatura pues tienes que hacer un trabajo de investigación mi trabajo de investigación como no tenía que ser de Puyol era mi primer mi primer trabajo de él y bueno para hacerlo hice muchas entrevistas entre ellas a los que fueron mis maestros Armando Marroso discípulo directo de Puyol Carles Trepat y mucha otra gente del entorno de Puyol que yo había conocido desde pequeña entonces esas entrevistas me parecieron tan interesantes que una vez tenía el trabajo narrado y escrito preparado para presentar bueno o mientras lo estaba preparando vaya le comenté a mi tutor digo hombre pero es que tengo todo eso ¿puedo complementar el trabajo con un documental? y dice bueno si tan loca estás pues lo haces o sea el trabajo solo ya sirve nadie lo complementa así pero yo lo hice además ese año se cumplían pues ahora se cumplen los 40 de la muerte de Puyol en ese año creo que se cumplían pues los 30 o 25 ahora no me acuerdo y 30 30 exacto y entonces pues pensé bueno pues lo aprovecho y a lo mejor en algún sitio lo presento y sí sí salió también la pena la pena que toda la vida me voy a arrepentir de eso es que yo no yo cuando grabé esas imágenes nunca me planteé que fuesen vistas por nadie o sea que no son de calidad y menos pues unos años atrás pues eran con el material con la cámara de mi padre allí y como se podían y el sonido era tampoco de calidad y a veces pues tuve que poner allí un subidón de volumen para que se escuchasen algunos de los maestros pues entrevistados porque era para mí pero es que al final quedó bien incluso lo presenté en algunos festivales de guitarra de hecho estuve en Petrer presentándolo porque me pidieron que claro estaba medio catalán medio castellano y me pidieron que lo hiciese en inglés o sea que lo tuve que hacer en inglés para que el mundo un poco lo viese se quedó muy anticuado al final bueno conceptos básicos pero hechos de la vida detalles y fechas o datos que después con la tesis he descubierto se han quedado anticuados pero igualmente a veces cuando hago conferencias o charlas depende del tiempo dura una hora y poco o sea que depende de cuánto se dispone pues eso me sirve como inicio para que la gente escuche oiga vea imágenes de Puyol y después yo ya me me explayo y digo lo que está mal pero eso fue los inicios de mi investigación ah ok genial bueno es un trabajo grande y bueno el trabajo final fue esa tesis doctoral que esperemos que pronto se pueda publicar y tener acceso a ese material y conocer más a fondo sobre este compositor María gracias gracias por tu tiempo algún proyecto que tengas pronto bueno ahora se complica con la situación pero que es lo que se viene más adelante en cuanto a investigación o publicaciones tal vez pues mira eso aprovechar ya que no hay giras ya que no no se puede salir al mundo pues en gran formato porque ahora sí si en verano podemos empezar a hacer conciertos por aquí ya es algo o sea económicamente vamos a poder sobrevivir un poco artísticamente pero el trabajo de escribir el libro es muy individual y un poco un poco poémico ¿no? te tienes que aislar de todo así que yo voy a confinarme de nuevo voy a seguir confinada escribiendo y tratando de que este año que son los 40 años de la muerte de Pujol justo en noviembre pues es la fecha clave para que salga la vida de Pujol o sea que va a ir bien va a ir bien va a ir bien va a ir bien María gracias gracias por tu tiempo y bueno es una charla amena interesante y bueno muchos van a van a van a estar atentos ¿no? el video se queda va a estar en YouTube va a estar ahí los que estén interesados voy a dejar tus datos ahí la página web tu Spotify y nada hasta otra oportunidad María y que todo que todo vaya muy bien gracias a ti y a todos los que han escuchado y como dices pues bueno si compartes cosas y la gente tiene preguntas lo que sea otro día seguimos con más charlas y adelante hay mucho por hablar dale María gracias hasta luego venga cuidaros adiós adiós adiós